Vamos a reestructurar el mundo. Han sido las palabras enigmáticas, pero cada vez más reveladoras, del líder del Foro Económico Mundial, allá en Indonesia, en donde se ha llevado a cabo la reunión del G20, esta reunión en donde están los líderes más importantes del mundo. Entre otras cosas, ha anunciado que nos estamos encaminando a un mundo multipolar, en donde los Estados Unidos ya no tendrían la misma relevancia, importancia, que tenían hasta hace unos años, sino que nos encaminamos a una situación distinta y que, según nuestro amigo Klaus Schwab, quien es el líder del Foro Económico Mundial, esta situación de crisis habría que aprovecharla para reestructurar el mundo. Él sería algo así como uno de los líderes que llevaría adelante este plan de reestructuración, aun cuando claramente a este señor no lo ha elegido nadie, no tiene ninguna corona en el mundo. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar qué es lo que directamente dijo y luego vamos a ver cómo estas declaraciones encajan dentro de lo que es una agenda, ¿no? Una agenda, algo que mucha gente cataloga como teoría de la conspiración, ¿no? Algo así. Pero nada, vamos a escuchar qué es lo que dice en este caso nuestro amigo Klaus Schwab, que tiene un apellido un poco complicado de pronunciar. Estas declaraciones las ha dado recién, son del 14 de noviembre. Miren lo que dice y vamos a analizar paso por paso. Por supuesto, si miramos todos los desafíos, podemos hablar de una crisis multi-crisis, una crisis económica, política, social, ecológica, institucional. Pero en realidad, lo que tenemos que confrontar es una distinta, sistémica y estructural restructuring de nuestro mundo. Y esto va a tomar un poco tiempo. Y el mundo va a mirar diferente después de que hemos ido a través de este proceso de transición. Políticamente, las fuerzas de cobertura para esta transformación política, la transición, por supuesto, es la transición en un mundo multipolar que tiene la tendencia de hacer nuestro mundo mucho más fragmentado. Y por estas razones, eventos, como este, G20, y así, son los muy importantes conectores para evitar una segunda segmentación. Bien, yo quiero que ustedes pongan atención. Yo les he mostrado el video para que tengan una idea global de lo que él está comentando, de lo que Klaus está comentando, Klaus Schwab. Pero yo quiero que pongan atención a sus palabras, porque eso implica los planes que él tiene en diferentes estamentos o en diferentes secciones de la sociedad, en diferentes niveles, en diferentes órdenes de la sociedad. Él acá, en esta parte, lo que está queriendo decir es que hay, aquello que él denomina retos, significan objetivos. Cada reto, cada desafío, para poderlo superarlo, obviamente, te tienes que plantear un objetivo. Entonces, en esta situación de crisis, de multicrisis, la que ya hemos pasado hace dos años, que estamos pasando y aún no acaba, en realidad, y luego todo el entorno bélico también en el que estamos viviendo, además de la crisis económica, son diferentes desafíos o multicrisis, como él los denomina. Y todos esos son niveles de actuación, en donde él, y obviamente un grupo de multilaterales, o sea, la Unión Europea, la OEA, aquí en este lado del mundo, qué sé yo, se ponen de acuerdo para intervenir en ese tipo de materia, en ese tipo de niveles, ¿vale? Ok, esta es la parte donde yo les digo. Entonces, para poder afrontar ese tipo de desafíos, lo que nos sugiere Klaus es que hay que reestructurar el mundo, ¿no? Bueno, reestructurar todo, cambiar todo, cambiar todo para crear un mundo diferente, y luego lo va a decir en este discurso que ha hecho en el G20, en Indonesia, hace unos días, plantea reestructurar todo, ¿no? Todo va a cambiar. Al señor nadie lo ha elegido, pero él plantea reestructurar todo, ¿no? ¿Con qué voz? ¿Con qué voto? Nadie sabe con qué voz o con qué voto. De nuestro mundo. Y esto va a tomar un poco tiempo. Y el mundo va a ver diferente, después de que hemos ido a través de este proceso de transición. Políticamente, las fuerzas dirigidas para esta transformación política, la transición, por supuesto, es la transición en un mundo multipolar que tiene la tendencia de hacer nuestro mundo mucho más fragmentado. Bien, eso es lo que ha dicho en relación a este tema, pero, lógicamente, Klaus lo que está tratando de sentar son las bases para poder hacer cambios más profundos, que son los que están presentes en la Agenda 2030, que probablemente ustedes ya han escuchado, y que ataca directamente todos esos elementos y todos esos desafíos que él está proponiendo. Ahora, yo quiero mostrarles en qué encajan estas declaraciones. ¿A qué se refiere con un mundo multipolar? En una reunión del Foro Económico Mundial, que es la organización que él lidera, él comentó lo siguiente, y ustedes van a ver además, van a ver además, que hay un comentario de Harari. Harari, como ya lo comenté en un video previo, que tiene que ver con transhumanismo, como es uno de los ideólogos de esta tendencia, que al final lo que quiere es resetear, ya no digo la sociedad, sino directamente al ser humano. Pero vamos a escuchar cómo es que presenta Klaus Schwab a uno de los principales financiistas del Foro Económico Mundial, que tiene que ver directamente con esta reestructuración política del mundo. Vamos a verlo. Quiero que vean con atención. Bueno, creo que esto ya lo vimos, pero en un momentito. No era la que yo les quería mostrar. A ver, a ver, a ver. Klaus Schwab, lo que él opina en el último foro del G20, donde están las principales potencias del mundo, las que básicamente gobiernan el mundo. En realidad, él habla de un nuevo mundo multipolar, de una nueva realidad, que se va a hacer presente, palpable, tangible, después que podamos enfrentar esta situación de multicrisis, como él la denomina. La situación política, económica, ecológica y tal. Quiero que vean este video, ¿vale? Véanlo con atención. En este momento pivotal veo varias prioridades para la agenda global. ¡Gracias! 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 Hasta ahí todo suena muy bonito. O sea, buenas intenciones, ¿no? Que haya menos pobres y que la brecha entre pobres y ricos se reduzca, y cosas de este tipo que, bueno, ¿quién va a decirle no directamente a esas buenas intenciones? Con estos objetivos en mente, es mi honor y gran privilegio de introducir a Sua Excellency Xi Jinping, Presidente de la República de la People's Republic de China, para abrir la agenda de Davos. Ok. Acá le da esa preeminencia al presidente de China. Los chinos son los que más billete ponen en el foro de Davos para poder promoverlo. Pero todos sabemos también cuál es el telón de fondo en términos de control, en términos tecnológicos y en términos políticos que encierra o que cubre el gobierno chino. Mi pregunta valida es, ¿ese es el modelo político que él toma como ejemplo para poderlo desarrollar en otros países del mundo? Todo parece indicar, todo parecería indicar que sí, que ese es el modelo político que toma como ejemplo Klaus Schwab, que tiene una influencia poderosísima en el quehacer mundial y donde realmente todos los líderes, todos los empresarios, todos los políticos importantes del mundo están metidos allí. Ahora vamos a escuchar al principal consejero ideólogo de Klaus Schwab, de quien ya hablé en un video pasado, que es Harari, este tipo peladito, que empieza a hablar ya sobre sus planes a futuro, las cosas que se abren como oportunidades o como posibilidades frente a este nuevo mundo, a este gran reset que quieren desarrollar. Chequeemos, chequeemos. Yo quiero que vean acá la conexión de un tema con el otro tema, que no se puede comentar así tan a la libre, de alguna forma ya lo dijeron, pero que ustedes leyendo y conectando ya se hagan una idea de por dónde van los tiros. Hackear al ser humano, ¿no? El ser humano ya no es visto como un alguien, sino como un algo pasible de ser hackeado, al cual puedes manejar, te puedes controlar de alguna manera, precisamente porque le has metido algo allí que hace posible la vigilancia o que hace posible simplemente, por ejemplo, que a la hora que te conectas a internet, a través de tu propio organismo, se te puedan meter algunas ideas que pueden presionar o hacer que hagas o dejes de hacer ciertas cosas. Ese es un poco el punto de vista de este señor. Analyse it and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Natural selection is replaced by intelligent design. The era of inorganic life is now beginning. In the coming decades, AI and biotecnology will give us God-like abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. Listo. Eso era lo que les quería mostrar sobre hacia dónde aparentemente nos estamos dirigiendo o con estas ideas de este tipo de líderes como Mr. Schwab o como se pronuncie, Klaus Schwab, quien es quien está liderando todo este grupo de grandes líderes. Y miren al teólogo, al ideólogo que tienen ahí de inspirador de este tipo de ideas que son propias del transhumanismo. ¿Vale? Que es un poquito la nueva religión de este tipo de gente que como el mismo Harari ha dicho son una élite que va a poder hackear al ser humano y a partir de eso se abren una serie de posibilidades. Y obviamente estas posibilidades transhumanistas no están orientadas para el control de la gran población que normalmente están en cualquier otra cosa pensando en cualquier otra cosa en el mundial o tal pero no están pensando realmente en lo que está sucediendo en el mundo y no están leyendo entre líneas en relación a todo este tema. Muy bien déjame en tu comentario quiero saber qué es lo que opinas alrededor de este aspecto suscríbete al canal si no te has suscrito activa la campanita nos vemos en el siguiente video conmigo hasta la próxima.